de la noche que yo dejo, a ver que no hubo miedo son las mismas que arruinaron con su ánimo reflejo o de las horas de la noche que aunque no quise el regreso, siempre se vuelve la que está en la calle, donde es el bonito puse su vida, puse su querer va a ver por la vida de las estrellas que con indiferencia vuelven y volver con la frente marchita la nieve del miedo, la nieve de los estrellas sentir que es un soco de vida que en veinte años de nada que en veinte la cara el grande de la sombra te busca y te no una gana perrada tan dulce recuerdo que el sol otra vez vengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve de enfrentarse con mi vida vengo miedo de la noche que en volante recuerdo no se encanten a mi soñar pero el viajero que use tarde o temprano de día en su alma y aunque no pido que el bajo de cruce has amatado mi vieja ilusión para la escondida y la esperanza humilde que es toda la tormenta de corrupción volver con la frente marchita la nieve del tiempo la nieve del tiempo la nieve del tiempo sentir que es un soplo la vida que en veinte años no es nada que en veinte años no es nada que en veinte animada errar de la sombra tu buscateい dell'ondas va a dar algún baby con el alma a perrada mi ambiente cerco al moño que es otro lado ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, hermanitos! ¡Uh! ¡Qué gracia! ¡No! ¡No las chicas! ¡Eh! ¡Uh! ¡Qué gracia! ¡Uh! ¡Qué gracia! ¡En la espalda! ¡En la... Perdón! ¡Ah! ¡Qué buena! ¡Qué gracia! ¡Salud! ¡Marco! ¡Salud! ¡Qué hueva! ¡Ah! 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 Desde el sur del cielo, las estrellas de los años nos miran a pasar. Y un rato misterioso, adentro en tu pecho, lucir en la que curiosa que tú verás, el que eres mío, consuelo. Y un rato misterioso, adentro en tu pecho.